Sergio Mayer traiciona a Televisa y ahora entrará a la casa de los famosos de Telemundo. El escándalo y los problemas apenas comienzan para los participantes. Sergio Mayer se unirá a la polémica temporada. Esa nueva temporada de la casa de los famosos se transformó por completo en un caos para todos los participantes y la producción de Telemundo. Las acusaciones en contra del reality, los malos comentarios y la molestia de los televidentes están creando un ambiente con mucha tensión, por lo que ahora la televisora tomará medidas desesperadas robando a Sergio Mayer de Televisa para su programa. Durante su temporada en Televisa, el participante del Team Infierno logró robarse el corazón de todos los espectadores. Sin embargo, tras su salida por problemas con sus compañeros, en especial con Wendy Guevara, llevaron al Tata a tomar la decisión de distanciarse de todos los relacionados con el proyecto y la televisora. Telemundo está en búsqueda de más ruido para su edición de la casa de los famosos, por lo que los rumores apuntan a que será Sergio Mayer su arma secreta para cambiar por completo la dinámica del reality y calmar las aguas. Aunque, conociendo al participante, puede que todo se voltee en su contra. Los rumores sobre los nuevos participantes dentro de la temporada de la casa de los famosos en Telemundo invadieron las redes sociales después de muchas especulaciones. Se señaló que Sergio Mayer ya tiene su contrato con la televisora, por lo que será uno de los nuevos integrantes de la edición. En su primera aparición en Televisa, el Tata logró convertirse en el favorito del público, lo que lo llevó a la final dentro de su temporada. Sin embargo, después de todos los problemas que se generaron, una vez terminando el reality, esta oportunidad en Telemundo podría ser su ventana de oportunidad para recuperar a sus fanáticos, aunque los problemas actuales en la casa de los famosos harán todo más complicado para él. ¿Por qué fue vetado de Televisa Sergio Mayer? Pues bueno, los compañeros del Team Infierno, como Wendy Guevara y Poncho de Nigris, han compartido su versión de los hechos ante la salida de Sergio Mayer en Televisa. Pues aunque no pueden dar muchos detalles, sí aseguran que tuvo fuertes problemas con los ejecutivos de la televisora, por lo que tomó la decisión de cortar cualquier lazo de trabajo con ellos. A diferencia del resto de los famosos, Sergio Mayer no formó parte de ningún nuevo proyecto de Televisa, así que está libre para explorar esta nueva oportunidad con Telemundo, situación que lo empujará al caos en una temporada que parece estar cada vez más complicada. Telemundo aprovechó su oportunidad con Sergio Mayer al tomarlo con Televisa, no quiso seguir trabajando con él. Ahora todo queda en manos del nuevo participante para voltear todo a su favor. Así que, pues bueno, la casa de los famosos Telemundo jalará un poco de rating con Sergio Mayer, que, pues sí, tal vez no fue la Wendy Guevara en cuanto a jalar público como un imán, pero él y Poncho de Negris, después de Wendy Guevara, vaya que jalaron bastante público. Así que ahora Telemundo puede llevar un poco de gente, de personas, de rating, de público a sus arcas y, pues bueno, la aprovecharán de la mejor manera. Pero bueno, en fin, recuerden que si quieren estar al frente de más información no olviden dejarme su poderoso like, comentar, compartir y suscribirse. Yo soy Carlos Cohen, nos vemos la próxima. Gracias.